Hola que tal amigos de Fácilmente, bienvenidos a un nuevo capítulo de información útil El día de hoy vamos a ver un video bastante interesante Y se trata sobre como generar la copia digital de tu tecnomecánica de moto o de carro En este momento estamos en la página principal de elrunt.com.co Como saben el RUT es el Registro Único Nacional de Tránsito de Movilidad del Ministerio de Transporte Estando aquí en esta página principal nos vamos a dirigir a esta opción que dice Ciudadanos Y luego allí nos vamos a encontrar con varias opciones en el lado izquierdo Vamos a clicar sobre la primera opción, Consulta de Vehículos por Placa Una vez allí en esta parte de Consulta por Placa le vamos a dar en este botón que dice Ingrese aquí al módulo Aquí vamos a llenar unos datos, sin embargo este link el cual tenemos aquí en la parte de arriba Lo voy a anexar directamente en la descripción del video para que no tengas que dar toda esta vuelta Sin embargo pues se te muestra como llegar a este punto Una vez aquí entonces vamos a mencionar nuestra procedencia y como vamos a realizar la consulta En este caso la vamos a realizar con Placa y Propietario Aquí en Número de Placa vamos a ingresar el número de la placa del vehículo Luego el tipo de documento, en este caso vamos a utilizar Cédula de Ciudadanía Y el número de Cédula del propietario del vehículo Una vez llenados estos datos vamos entonces a colocar la imagen que nos sale aquí en pantalla La cual sería R47D2 Luego le damos en el botón Consultar Información Una vez le damos en Consultar Información nos va a salir todos los datos que normalmente ya nos salen en la matrícula de propietario Pero mucho más abajo nos va a mostrar el histórico vehicular En el cual vamos a encontrarnos con Certificado de Revisión Tecnomecánica y Emisiones Contaminantes RTM E incluso nos vamos a encontrar también con la póliza SOA Aquí vamos a clicar sobre esta opción y aquí nos va a salir entonces el tipo de revisión Con su fecha de expedición, fecha de vigencia Donde se realizó esta tecnomecánica Si este documento se encuentra vigente o ya caducó El número de dicho certificado Y Acciones Aquí en este botón rojo es donde podemos clicar para descargarlo Una vez descargado nos va entonces bien sea a descargar el documento o no lo va a abrir directamente en una nueva pestaña El caso es que luego de abierto nos va a salir algo como esto Donde nos va a mostrar entonces toda la información del vehículo y demás Con respecto a la revisión tecnomecánica de emisiones contaminantes Así de fácil puedes descargar tu copia de tecnomecánica de tu vehículo Así de fácil también te puedes suscribir a nuestro canal, darle me gusta y compartirlo con las demás personas que les pueda interesar esta información Nos vemos en un próximo video Chau, chau